La Federación Internacional de Fútbol Asociación ya lo advirtió, si los aficionados mexicanos vuelven a gritar EHHH, puto, en los estadios sedes del Mundial, habrá sanción para la selección mexicana. ¿Cuál será este castigo? Restarle puntos a México. El máximo organismo del balompié en el mundo abrió una carpeta de investigación después de haberse presentado el grito por parte de los aficionados mexicanos en el duelo entre Alemania y México. Después de haber recolectado datos e informes del encuentro, la institución castigó a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de medio millón de dólares. México podría ser castigado con la pérdida de puntos en el Mundial. Foto, baja press, la propia FemexFoot lo advirtió, nosotros pagaremos la multa, pero las sanciones próximas deberán ser a los aficionados. Si bien los aficionados propiamente serían castigados únicamente con el retiro del FAN y D, que es su boleto para los encuentros en Rusia, el máximo castigo al que pueden hacer acreedora a la selección sería la pérdida de puntos. La Federación Internacional se basó en los informes de los visores que estuvieron presentes en el Estadio Luzniqui el día del enfrentamiento entre Alemania y México. Anteriormente, en la Copa Confederaciones también reportaron el mal comportamiento de los mexicanos. Podría interesarte, sancionan a México por grito de EHHH, puto, en el Mundia en Rusia entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva Newsla o Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.